No era lo que esperaban encontrar. 13 hombres acusados de tener encuentros sexuales con niños se encontraron cara a cara con un detective. La oficina del alguacil del condado de Polk dice que los hombres estaban conversando, enviando fotos e incluso tratando de reunirse con menores que conocieron en línea. Pero todo fue parte de una operación encubierta. El alguacil dice que incluye a un empleado de Disney que logró evitar el arresto durante años. Todos los agentes encubiertos que realizan estas operaciones en el centro de Florida probablemente en algún momento han hablado con Kevin. El alguacil dice que el ex anfitrión de To Catch a Predator, Chris Hansen, ayudó con la redada. Un contratista.